La reducción de diputados para el próximo ejercicio legislativo 2024-2028 ya es un hecho. Tras su publicación en el diario oficial, las reformas que reducen de 84 a 62 diputados y tendrá la base para la distribución de escaños. El Censo Nacional de Población que fue elaborado en el 2007, el cual revela una población de 5.744.133 habitantes en el territorio nacional. ¿Pero cómo será la distribución de la cantidad de diputados por departamento? La ley establece que se obtiene un cociente de población dividiendo la cantidad total, es decir, entre el número de diputados en su totalidad. En este caso sería 5.744.133 entre 60. Queda un cociente de 95.735.55. Esta cifra se divide en el número de población de cada circunscripción, es decir, por cada departamento. Ejemplo, San Miguel cuenta con 434.003. Esto se divide entre el cociente nacional que es de 95.735.55 y nos da un resultado de 5 legisladores para ese departamento. San Salvador cuenta con 1.567.156. Este dato se divide entre el cociente nacional de 95.735.55, dándonos un resultado de 16 diputados. Y es así como se aplica para el resto de los departamentos. ¿Cuánta era la población según el censo que fue elaborado hace 16 años? Departamentos con mayor número de habitantes es San Salvador con 1.567.156, Santa Ana 523.655, Son Sonate 438.960, San Miguel 434.003, y así consecutivamente. El censo de población es un tema que trabaja el Banco Central de Reserva, según lo anunció el presidente. Ya que la ley establece que debe actualizarse cada 10 años. Sin embargo, en el país se debe trabajar con los datos del estudio vigente. Este es un informe de Herbert Vázquez.